Manopal, cuando buscamos maduraciones largas, lo que realmente estamos buscando son no afectar a los animales de 4 años. Y ahí, yo realmente no me postulo de una posición u otra. Yo creo que lo que debemos hacer es verlo desde un punto de vista también económico. Hay clientes que buscan sabores a lo que for en la carne. A mí me parece una barbaridad, me parece absurdo, porque para eso me conozco un roquefort muy bueno. Pero es verdad que si queremos buscar esos aromas lácteos, tenemos que ir a maduraciones más claras. Nosotros las hacemos en vaca nuestra, pero con carácter muy puntual y siempre de animales muy excepcionales. Porque estas maduraciones además no se pueden hacer con cualquier tipo de carne. Tienen que tener una grasa uniforme, tienen que tener una calidad de carne muy buena y unas características antemortem también muy buenas. No es una carne, contestándote, peligrosa, es verdad, es como un jamón, un jamón ibérico. El proceso de secamiento y de sal protege de la proliferación microbiológica, con lo cual es raro que comerte una carne muy madurada te produzca un problema. Pero aquí vuelvo a poner encima de la mesa el tema económico. ¿Tiene sentido llevar un vino a 20 años? Bueno, si hay clientes dispuestos a pagar ese vino y la curva de calidad no ha bajado todavía, pues parece que tiene sentido. Si hay un mercado. ¿Hay mercado en España para consumir carnes de más de 6 meses de maduración? Yo creo que es limitadísimo. Y desde el punto de vista valor-precio es una aberración, particularmente me parece. ¿Por qué? Porque el punto óptimo de maduración está mucho antes. Y sin embargo hemos sacrificado mucha merma. Con lo cual, más allá de instrumentos marquetinianos y de búsqueda de un posicionamiento, desde el punto de vista lógico no tiene mucho sentido. ¿El que ha necesitado, te parece? No, a ver, yo creo que estamos un poco en línea en eso, ¿no? Y me gustaría explicar muy rápidamente nuestra experiencia en México. Pues hace 8 meses hemos abierto San Arde en México, en el centro del DF. Pero hace 2 años, a nosotros la carne de aquí, desde San Sebastián, no la podemos enviar a México. Es imposible. Y hace 2 años, 2 años y medio, empezamos a trabajar todo el proyecto, ya sabiendo que vamos a abrir, todo el proyecto de la vaca vieja. Nos decimos que gastamos vaca vieja y gorda, que es la que se consume en el país vasco. Vaca lechera, muy importante, vieja y gorda. Cuántas más años mejor y que esté formosa. Y nos fuimos, no existía ese producto en las carnicerías o en los mataderos en México. Y nos fuimos a todas las cuencas lecheras del centro de México, a Cuernavaca, y visitamos a todos los ganaderos. Ahí lo que nos dimos cuenta es que había un producto bueno, no, lo siguiente. Si había maduración o la tendencia está en la maduración, tiene que ver bastante con la masturbación. Y nosotros estamos pensando, nos hemos dado en México animales de 17 años con 2 semanas de maduración. Para llorar, para llorar. Lo que quiero decir es que yo creo que no podemos generalizar en este producto. No podemos dar un mensaje estándar, una fórmula exacta. Estamos hablando de un producto, como decía Álvaro, tremendamente complejo. Es dificilísimo de trabajar. La selección es clave y luego, evidentemente, todo el proceso de cómo lo trabajas. Pero si en un proceso de selección determinado y con un altísimo respeto con el producto, si que es un producto de alta calidad, pues para nosotros ya es un producto altamente competitivo y altamente diferente. No de la carne madurada, sino de la carne en general, cual va a ser la evolución. Si veis que esto tiende a temas más especializados y se va a generalizar más, como es el consumo. Pero si alguno quiere preguntar algo específico sobre la maduración, estáis a tiempo de hacerlo. ¿Os ha quedado todo claro, no? Muy buenas. Muy bien, por cierto, la votación muestra. Yo vengo del sector vuestro también, con un poco de restauración y también de... Ay, pero gracias. ¿Sí? Súbalo. Súbalo. A ver ahora. ¿Ahora? Sí. Gracias. Bueno, pues vengo del sector de restauración, pero también vengo del sector de caldecer el ganadero. Y soy de abrazador, que es muy abrazador, y yo hoy quería estar porque este tema nos preguntan mucho por ello. Todos los días, los estalleros, toda la gente y tal. Y me alegra mucho que estéis hablando de ello, porque además pues decidimos que el sector de caldecer el sincrito. Nos preocupa mucho porque, claro, nosotros te vamos a amenazarnos el pueblo de Toledo. Nos vamos de todo, con vacas, añofos, a las añofas, a las añofas, a las terneras. Y desde hace unos 20 años creamos la marca y seguimos a un restaurante la carne propia que tiene la familia, ¿no? Y tenemos a EPC y, por tanto, pues tenemos que atenernos a la curación que nos marca la registración, es decir, la madración. Entonces, los días que se tienen colgados los canales y demás, sabéis que está establecido en el libro de sanidad. Y yo es que, como estamos hablando todo el mundo de este tema, pues me resulta curioso que estamos llevando el tema a una tendencia, 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 que yo no estoy totalmente de acuerdo en que llevamos a convertirlo en tendencia. Como bien habéis aclarado, es un tema súper delicado porque se hace, cuando se haga mal, afecta mucho la salud. Y entonces nosotros preferimos añofas, un poco sano, comer una ternera, una añofa de 15 meses con 10 días, o una vaca con un mes y medio de maduración, pues lo mejor, ¿qué es más sano para la unanima? Mi pregunta es sobre todo a ti, Carlos, o a ti, o al que me parezca contestar. Pues gracias. A ver, desde el punto de vista nutricional, si hablamos de sano, composición de grasa, proteína, etc., apenas varía. Es decir, el animal cuando se sacrifica tiene un porcentaje de agua, proteína y lípidos, y lo que ocurre es que hay una ligera desecación, a cuanto más tiempo esté madurando esa producción con más intensidad, y por lo tanto hay una concentración de energía, que es el bocado de cáncer. Lo que nos estamos comiendo en una carne roja, sobre todo, es hiel. Tiene mucha concentración de hemoglobina y mucha proteína. Pero el proceso de maduración lo que está haciendo es que se está desnaturalizando la proteína en aminoácidos y péptidos. Es decir, se está haciendo una proteína más pequeña. Si hacemos una maduración muy larga, se generan muchos volátiles, que son los que no dan estos aromas extraños, pero realmente es un tema más de sabor. Pero no te podría decir, bajo el punto de vista de los estudios, que varíe significativamente la composición nutricional. Es decir, no hay diferentes significativas. Si la grasa, si el animal se mató con un 10% de grasa, seguirá teniendo un 10% de grasa. Entonces, es un tema más de percepción de calidad. Y yo me pongo el mismo ejemplo del vino o incluso de los quesos. De dos años vale más que un queso de Mahón de un año. Un ibérico de cuatro años vale más que un ibérico de tres normalmente. Primero porque cuesta más llegar a ese punto. Y que ahí este es el punto de batalla. Y supuestamente la calidad es mayor. Y aquí es donde creo que no estamos de acuerdo todos. Porque hay por un lado una parte que cree que se mejora significativamente. Y esto es una cuestión de percepción. Yo creo que cuando vas a comer una carne de mucha maduración, lo que quieres es afrontar. Yo he comido una carne de cuatro o seis meses de maduración. Ya, pero ¿te ha gustado? ¿A qué te saldría esa carne? Y ocurre, lo que es más obvio ver es quizás en un queso, ¿no? Que tiene otros sabores que buscas en el queso. Pero en la carne todavía estamos en un momento yo creo muy primitivo. Para la verdad. Bueno, yo creo, yo creo, desde el principio, ¿no? Yo creo que como toda tendencia creo que nos quedaremos o deberíamos, ¿no? Depende cómo intervenga la industria ahí y si le es rentable o no le es rentable. Yo creo que si no le es demasiado rentable, ¿no? Como hablaba Carlos, pues tenemos un punto a favor para que nos meta la industria de manera fuerte y nos perverta ciertos parámetros de valoración. Yo creo que como no le veo a la maduración, a la supermaduración, no le veo una rentabilidad. Al contrario, a no ser que tuviese un público claramente objetivo, potencial para pagar eso, que tampoco lo veo. Pero no lo veo aquí ni lo veo en otros países de manera clara. Porque dice que puntualmente no haya quien esté dispuesto evidentemente a eso. Yo lo que creo es que nos quedaremos con lo importante, que es que ahí empezar a saber trabajar, ¿no? Igual que con el vino, ¿no? Hacía igual 25 o 30 años, yo me acuerdo, me acuerdo de pequeño en Bilbao, que te bebías vinos o te daban vinos absolutamente caídos, ¿no? Me parecía que un gran reserva era mejor que un vino de año y era igual un vino que estaba absolutamente teja, caído, viejo, se le había ido la fruta y no sabía absolutamente nada y estaba, había mal envejecido, pero como era una reserva parecía que era la hostia. Bueno, con los años, yo creo que con más cultura del vino, donde todo el mundo sabe un poquito más, donde todo el mundo ha probado a base de tal, pues yo creo que hay una cultura del vino muchísimo mayor, la gente es muchísimo más exigente, con parámetros cada vez, yo creo, más de valor. Yo creo que con la carne madurada, yo creo que va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. Y creo que en ese sentido nos deberíamos quedar con lo bueno, cada vez en un mayor conocimiento, que no nos asuste, la carne de animal mayor, la carne madurada, en el País Vasco lo hemos comido de toda la vida, de toda la vida, y creo que es un tema de un valor gastronómico. No sé si nutricional, imagino que sí, imagino que sí, no soy experto en eso, pero a nivel gastronómico, bueno, yo creo brutal. Como decía Miquel también, creo que aquí hay una clave que es importante, que en el mundo de la carne en estos últimos años, en la relación de Bordaldea, hemos empezado a fijarnos en sectores que parece que nos vienen, que son muy parecidos, como es el mundo del vino y el mundo del queso. Nosotros siempre decimos que hacer carne es muy parecido a hacer vino, y con el tema de las maduraciones, hacer carne madurada es muy parecido a hacer queso. ¿También no es literatura? Acaba de empezar. No podríamos posicionarnos, como decía Miquel. Ahora, más o menos, esa cosa. Yo no me posicionaría tampoco en debates de que se me gusta más la carne madurada o la medio madurada, son productos totalmente diferentes, pero esto lo que ha hecho que la carne esté de moda, que se valore como un producto gastronómico que da satisfacción, nunca vamos a poder pelear con lo que es muy bueno para la salud, vamos a dejar que es muy bueno para la salud, pero creo que no va a venir bien porque al final somos masoquistas y nos gusta comer, nos gusta beber alcohol y nos gusta tomar productos rastros que dicen que no son buenos digestivamente. Entonces, todo con moderación creo que es bueno y que esté en el debate y que se desarrolle como se está desarrollando y que haya iniciativas que se están haciendo en España, creo que viene del sector. Voy a acabar con el empezado diciendo que tenemos que aprovechar realmente la postucción o la situación que ya era lo mismo incipiente respecto al mundo de la carne. Han aprovechado otros sectores, ¿por qué no lo vamos a aprovechar nosotros? Yo no veo a marcas de ginebra discutiendo sobre si la ginebra frutada es mejor que la ginebra seca o la lóndona, o lo que ha dicho el sector es aprovechar esa tendencia y multiplicar por 10 su venta, ¿no? Pues no empecemos ya desde el principio, porque además siempre que se habla de carne madurada parece que lo que nos gusta es enfrentarla, ¿no? Y a mí me gustan las carnes de más alta maduración y otras a mí las de corta maduración. Yo creo que el hecho sustancial es que esto nos puede ayudar a que el cliente valore y conozca más es que es esto de la carne, que no tiene ni la mejor idea en general, desgraciadamente, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Es una oportunidad para que se integre más en la dieta que con un consumo racional no es que no sea desaconsejable, es que es aconsejable. Entonces, yo lo que sí creo que es pasajero, pueden ser las notas de prensa tan numerosas que están saliendo sobre este tema, pero lo que no creo que sea tan pasajero es que se quede ya ese conocimiento progresivo en la cultura gastronómica.